Me parece que es muy importante porque ya hace un tiempo que nos venimos reuniendo, discutiendo las problemáticas del estudiantado, pero llegándolo también a la problemática que tienen los docentes, los no docentes, porque nos parece que es un problema que compartimos entre todos los sectores, también con otros sectores educativos como los terciarios, secundarios. Entonces nos parece que es muy importante en este momento crítico que estamos poder hacer unidad, discutir, ver cuáles son las problemáticas de todos los sectores y bueno, coordinar todo eso en pos de acompañar la lucha de los docentes y los no docentes en principio, y también plantear todas nuestras problemáticas y reclamos del estudiantado. ¿Cuáles son algunos de esos reclamos, algunas de las problemáticas que surgen del diálogo entre ustedes? Bueno, concretamente los estudiantes, el tema de la beca que está muy desactualizada, hablamos ya de que en los últimos años, cuando anda alcanzado por ahí para cumplir el mes, ahora rápidamente se quedan sin ese dinero que entra, es totalmente insuficiente. La problemática de las residencias también, bueno, el acceso a la educación viene siendo un problema, hay una deserción estudiantil grande también en todos los sectores. Y bueno, un poco los horarios de cursada, porque también vemos que tenemos que salir a trabajar, que antes por ahí trabajábamos media jornada, ahora estamos trabajando una jornada completa y eso complica mucho la situación. Y como decían los compañeros y compañeras, pegada a esta situación de nuestros docentes, que vemos que en condiciones totalmente paupérrimas, tienen que ponerse la educación al hombro y sabemos que ellos están por la educación pública y realmente por aprecio, cariño y amor a nuestra casa de estudio. Y bueno, acompañamos la medida de lucha en ese marco. Durante la semana van a haber distintas actividades, como ya se dijo. Por una parte en AGD van a haber muestras de fotos y posiblemente haya muestras de cuadros por parte de los compañeros del Cordoboso Cultural. Se va a hacer, y así durante el resto de la semana, también van a haber otras intervenciones artísticas, ya sea en la plaza o en la Muni. El viernes se cierra con un festival que abre con Abriendo Surcos y vamos a tocar con cinco bandas, que seríamos Avenida de los Incas, Supay, Mambo Mundano, Yaguerruz y Crotos Club. Toda esta idea del festival y las actividades culturales surge también de esta misma idea de compartir y de generar contacto con otros espacios, en el caso del Cordoboso, con trabajadores de la cultura y hacernos presentes en lugares en los que normalmente no llegamos como Asamblea, reuniéndonos acá en Muni.